Hoy para cenar tenemos aquí, nos sobraron unas rabanadas de pizza, pero no quiero solamente darles así la pizza recalentada, entonces estaba pensando en hacer un espagueti, pero no tenía espagueti, que voy a hacer unos tallarines que es casi lo mismo, en crema rosa, y para la crema, obviamente tomamos crema, sal, tres tomates, un cuarto de cebolla y un ajo, aquí tengo mi agua ya calentándose para poner la pasta, esta crema la pueden usar en cualquier pasta eh, queda igual de rica, este ya se está calentando, entonces le voy a poner un pedacito de cebolla, le voy a poner aceite para que no se pegue la pasta, y le voy a poner un poquito de sal, que voy a poner a cocer la pasta, aquí en lo que se va cociendo, se va a ir recorriendo, nada más es estar pendiente, para taparla y cocerla como dice en la cajita, que son como 10 minutos, le agarre una pasta, este de varilla, una caja grande, y este, esos tallarines nos van a ajustar para cenar hoy, y para mañana, más o menos, pues es como para 8 personas, yo creo, ok, en lo que está la pasta, echamos aquí, más o menos es como una libra de crema, echamos los tomates, la cebolla, el ajo, y le vamos a poner este, sal, y lo vamos a moler, en lo que está la pasta, este, como ya molimos lo de la crema, voy a hacer pan de ajo, yo tengo estos bolillos que ya tienen unos días ahí, y están un poco duros, no los voy a usar ya para tortas, entonces ahorita voy a aprovechar, y voy a hacer unos panecitos con ajo, ok, ya estoy calentando el sartén, partimos el pan, y lo único que voy a hacer, es que les voy a poner un poco de mantequilla, así, ok, les voy a poner ajo en polvo, les voy a poner un poco de sal, y los vamos a poner aquí en la sartén, así la vamos a hacer con todos. Ok, ya quedó la pasta lista, ahorita en el mismo sartén, voy a derretir con una cucharada de mantequilla, para echar la salsa, ya estamos calentando aquí los pedacitos de pizza, y el pan ya salió, ya se calentó bien la mantequilla, y ahora sí vamos a gocear la salsa, vamos a dejar que se cocine, va a cambiar de color, un poquito más fuerte, y ya le incorporamos la pasta. La salsa, este, ya empezó a cambiar, pero recuerden, no podemos dejarla hervir, porque es crema, entonces, yo lo que estoy haciendo, es estarla meneando, para que todo tenga la misma cocción. Como todo ya está del mismo color, yo ya la probé de sal, está buena, entonces ahora sí, le voy a incorporar la pasta, para que dé otro pequeño hervor, y listo, la servimos. Ok, ya incorporé la pasta a la salsa, ya dio otro hervor, ahora sí, le voy a apagar, y esto ya está, vamos a servir. Y listo, así quedó, los tallarines, en salsa rosa, el panecito de ajo, doradito, aprovecho, espero les haya gustado. Gracias.